Hermanos, nos encomendamos a Nuestra Señora María Santísima de Buenos Aires, Amén. El Padre del Hijo del Espíritu Santo, Amén. Hermanos y hermanas, con toda nuestra confianza, con todos los pecados, como yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y adicción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que enterceran por mí, ante Dios nuestro Señor, Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dice, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo recupitaré en mi vida. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come y vive por mí, este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron los padres de nuestros, de nuestros ustedes, antepasados, pues murieron. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que él esté en casa, pero una palabra tuya no estará para sonar mi alma. El cuerpo. El cuerpo. Sí. La recordé, pero... No quiero recordar ahorita. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Te damos gracias por este don sagrado Que constituye nuestro alimento Derrama en nosotros tu santo espíritu Y con el vigor que nos comunica este alimento celestial Haz que nos entreguemos de corazón a tu servicio Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Que nos bendiga y nos proteja Dios Todopoderoso Lleno de misericordia Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén También nos encomendamos a Nuestra Madre Santísima María de Guadalupe Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el grupo de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestro Señor Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como en el principio de siempre por los siglos de los siglos Amén Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Puedo recibir la Santa Comunidad Puedo recibir la Santa Comunidad Sí, va a estar más mejor la otra vez que vienes Y es por la medicina Sí Ya tenemos en Dios que sea, que ya esté más mejor Sí Si, va a estar a tiempo pero si va a regresar para atrás Con permiso pues, volvemos con mucho gusto Gracias, muchas gracias Pidiéndole a Dios por ustedes Vemos Pidiéndole a Dios por ustedes para que Dios les dé Muchas gracias Muchas gracias Sí, muchas gracias Andale, gracias Señor Rafael El cuerpo, este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Abre la boquita Abre la boca pa ¿Se la puede abrir? Papi No, ya se puede entrar a dormir No lo puede Está para adentro o para afuera Es que si no lo puede consumir Ok No está bien Es que no puede estar Despierta